Sí, hay un tema que es uno de nuestros temas preferidos y que le gusta mucho a la gente, que la gente lo siente mucho, que se llama Fiesta de Aucará. El violinista de grupo es de Aucará. Esta ciudad queda en el Valle del Sondondo, en la provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho. Este tema lo hicimos antes de conocer Aucará, pero describe muy bien el sentimiento del Aucarino, porque se hizo en una fiesta costumbrista acá en Lima. Y esa es la virtud, digamos, la virtud que tiene Lima como crisol de culturas, ¿no? Que no es necesario que salgamos a recorrer el país para poder entenderlo. Acá nomás, seguramente a pocas cuadras de nuestras casas, tenemos otras realidades muy cerca. ¡Gracias!